Hola para ustedes hermanos y hermanas queridas, nosotros continuamos hoy con nuestra enseñanza en relación al asunto de los templos y hoy hablaremos sobre el último templo, el octavo templo. Comenzaremos en Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa atraviada para su marido. La tierra que nosotros conocemos hoy, el planeta tierra y todo el espacio, las galaxias, todo eso, ya no existirá más. Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Estos que no creen en absoluto en Dios en este asunto, se escucha verdaderamente triste, pero verdaderamente no entiendo cómo es posible no creer en Dios cuando nosotros vemos con todo el conocimiento que tenemos hoy en día, observamos toda la naturaleza, los animales, todas las leyes naturales y todo lo maravilloso de la creación, desde las pequeñas hormigas que tienen un idioma de comunicación, máquinas chiquitas, miniaturas que pueden encontrar su propia comida y hasta un ser humano con cerebro. Y todo su complejo cuerpo que tiene, aún tiene que estudiar años en la universidad para entender parte de cómo todas estas cosas funcionan. Y ahora nosotros ya hemos hecho muchos experimentos de descubrimiento sobre nuestro cuerpo. Continuamos descubriendo más y más y tenemos que especializarnos y ser profesores o profesionales en temas bastante específicos del ojo o de yo no sé qué más. Y en pocas palabras, ¿cómo es posible decir que todo esto fue establecido solo de la noche a la mañana? Es la tontería más grande y más ilógica de la época en la que nosotros vivimos. Cada vez que yo toco este tema, esto simplemente es una locura. Es la mentira más grande y no inteligente de la época en la que nosotros vivimos. Y tenemos muchísimas pruebas. Por ejemplo, los dinosaurios que se supone que fueron extintos hace cientos de miles de años antes de la aparición del primer hombre. Animales que se argumentan que vivieron millones de años antes de que nosotros apareciéramos y los sacan hoy exactamente según cómo es posible ver qué pasará por una fuerte lluvia en lugares que ellos fueron enterrados debajo de montículos de barro y así se conservaron. Y sacan hoy en día dinosaurios con esferas de sangre rojas sobre sus huesos. No hay posibilidad que esferas de sangre hayan quedado o preservado por millones de años y muestran todo esto. Hay muchas, hay muchísimas pruebas. Este no es un, este no es el tema de hoy, pero yo solo quiero, yo solo digo que cuando nosotros leemos esto, que nuevos cielos y nueva tierra, es seguro, es seguro, Dios todo lo puede. Creó en este mundo toda su magnificencia y toda su complejidad. Y si, él puede, y si, él dice que él va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Nosotros nos estamos preocupando mucho por conservar nuestra tierra y que no es bueno contaminarla. Yo estoy de acuerdo, pero amigos, ya este planeta tierra está lleno de especies extintas y cada vez se deteriora más este planeta tierra y tenemos un arma atómica que es capaz de destruir la tierra y la humanidad diez veces una y otra vez. Existen bombas hoy en día. Cuando él va a crear nuevos cielos y nueva tierra, entonces está escrito que porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Existe la Jerusalén que está en los cielos y entonces nosotros continuamos leyendo. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces Dios va a hacer todo de nuevo y las cosas de este mundo, con la basura, las enseñanzas, el mal, la maldad, la muerte y las masacres y la soledad y todo tipo de cosas negativas de este tipo. Por supuesto enfermedades, todas estas cosas no serán más, no existirán más en los nuevos cielos que Dios va a crear. Y Dios estará con nosotros, el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará en ellos. En el templo había un lugar en el cual Dios moraba y en el reino de Dios cuando Jerusalén que está en el cielo baje para siempre. Dios estará con nosotros y nosotros leemos en el mismo capítulo, en el versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No habrá necesidad de un templo. En los templos había una pequeñísima presencia de Dios en la morada. Los cielos y la tierra no pueden contener a Dios y mucho menos un templo físico. Cuando Dios esté con nosotros no habrá necesidad más de un templo. Dios mismo es el templo y nosotros seremos uno con él. Nosotros seremos su pueblo y él será nuestro Dios. Este es el octavo templo. Dios mismo, él es nuestro templo. Como según está escrito, volveré a leer, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Tanto el Cordero como nuestro Padre que está en los cielos son nuestro templo. Este es el octavo templo. Allá en el cielo estaremos todos. Cuando yo digo que estaremos todos, ¿quién es el justo de los justos? Y hasta el último de los bebés que nacieron, que tendrán el privilegio de entrar a la eternidad de los cielos. Todos estos, junto con todos los ángeles, estaremos enfrente del trono de Dios. Se nos está escrito en Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24, sobre esta asamblea, sobre esta reunión gigante. Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24, está escrito así. Si no, que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Este es nuestro destino final. Allá, arriba en los cielos. Y entonces está escrito en el versículo 23. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces nosotros estamos destinados para esa asamblea, para esa gran reunión. La palabra Atzeret habla sobre el tiempo en el que todo está parado, detenido. La rutina de la vida se detiene, la gente deja sus ocupaciones diarias y se reúnen. Hoy utilizamos la palabra Atzeret para señalar una gran reunión o asamblea de cientos de miles y aquí serán millones de personas y ángeles. Esta es la asamblea que nos espera en los cielos, en la eternidad. Tenemos la esperanza, una buena esperanza. Esta asamblea nos recuerda el nombre que nosotros encontramos en Levítico capítulo 23, versículo 36 y allí en el capítulo 23 tenemos las ocho fiestas del Señor. Yo les recordaré o nos recordaré a nosotros mismos este asunto y la octava fiesta, o sea, la primera es la de Shabbat, la segunda es la Pascua, la tercera es la fiesta del pan sin levadura, la cuarta es la fiesta de las semanas, la quinta es la de las trompetas, la sexta es Yom Kippur, la expiación de los pecados, la séptima es la fiesta de los tabernáculos y la octava es la octava asamblea. En el versículo 36 de Levítico 23 se nos está escrito Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Tenemos solo esta palabra que caracteriza y señala esta octava fiesta, porque hay siete días de fiesta en Sukkot. Esa es una fiesta y al lado de ella se encuentra Shminita Tzeret. Es como Pesach o la Pascua, que es después del mediodía y el catorce del mes, e inmediatamente después siete días, siete días de la fiesta de los panes sin levadura. Y aquí es al contrario, primero siete días de la fiesta de los tabernáculos y el octavo día es para la fiesta de Shminita Tzeret. Son dos fiestas que están pegadas. Y él señala la eternidad. Ustedes saben que en este mundo solo hay siete días en la semana y visité muchos lugares alrededor del mundo y cada lugar tienen ellos solo siete días en cada semana y no existe un día octavo. El número ocho señala algo que va mucho más allá del tiempo en el que nosotros existimos hoy. También este planeta Tierra existirá siete mil años y hoy nos encontramos más o menos al final del sexto milenio. Hay otros mil años en el que Dios establecerá su reino aquí en la tierra, el reinado de la paz, del cual hablaremos más adelante con la gracia del Señor y entonces tenemos la eternidad. El ocho habla de la ruptura del ciclo del tiempo como nosotros lo conocemos y la entrada de la eternidad. El ocho, por lo tanto, es la octava asamblea, Shminita Tzeret. Esta es la octava fiesta, el octavo templo y está dentro del octavo milenio que ya es la eternidad con todo lo que va después. Si nosotros nos alejamos un poco y miramos así como resumen sobre todos los templos que hemos tenido hasta hoy, después del cuarto templo yo veo una concordancia entre la fiesta, la fiesta de las semanas que es la cuarta fiesta y entre el cuarto templo y el cuarto milenio. Todo es con el cuatro. Y después el quinto templo que somos nosotros, las piedras vivas que existimos durante todo el quinto milenio y casi durante todo el sexto milenio. Y la quinta fiesta es cuando las piedras vivas son reunidas y suben al cielo. Y entonces tenemos el sexto templo y la sexta fiesta. El sexto templo va a ser construido en Jerusalén. La sexta fiesta es Yom Kippur que simboliza el tiempo de angustia de Jacob, como según lo cita Jeremías 30. Versículo 7 lo señala, sexto templo, sexta fiesta, sexto milenio, el final del sexto milenio en el cual nosotros vivimos hoy y adicionalmente. Es interesante poner atención que el anticristo, que el número del anticristo, su número es 666, se colocará a sí mismo, colocará su estatua en el templo. Entonces tenemos que, tenemos en realidad seis sextos que están conectados con esta mezcla del templo, de la fiesta y de los mil años, y el sexto milenio. Y entonces tenemos la séptima fiesta que es Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Tenemos el séptimo milenio y tenemos el séptimo templo y luego de todo esto tenemos lo que ya citamos y señalamos todo lo que tiene que ver con el número 8. Interesante. Entonces en total terminamos todos los templos y con la gracia de Dios continuaremos mirando otros temas, otras profecías que tienen que ver con los últimos tiempos. Entonces yo les deseo un día bendecido y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Bye.